Quiero que pasemos unos días de vacaciones divertidos en familia, que aprovechemos el sol, pero cuidando nuestra piel y nuestro cabello. Yo soy Glay y esto es Life Glay. Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación, comparte el video y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba Life Glay. Qué rico y agradable poder tomar el sol, tomarnos un ratico para nosotros, relajarnos y es que la luz solar puede mejorar nuestro estado de ánimo, disminuir la presión arterial, fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos e incluso nuestro sistema inmunológico. Pero es muy importante entender que si queremos esos días de vacaciones y de disfrutar del sol, debemos hacerlo con mucha precaución. Y algo que es muy clave es no exponernos al sol sin protector solar. Más allá de un tema estético, del tema de las manchas y de las arrugas, el protector solar lo que va a hacer es evitar el desarrollo de afecciones y de enfermedades de la piel. Así que arma tu bolso, lleva contigo hidratación, alimentos, alguna merienda, pero no te olvides del protector solar tanto para el rostro como para el cuerpo, como un protector solar capilar. También puedes llevarte alguna crema hidratante que te puedes aplicar después de haber llevado el sol. Y también me encanta llevar algún gel de aloe vera que puede refrescar tanto mi piel después de haber tenido un día maravilloso de sol y de disfrute. ¿Pero qué consecuencias puede tener el exceso de sol en la piel? Muchísimas consecuencias negativas, como por ejemplo causar quemaduras en la piel, reducir la elasticidad, producir envejecimiento prematuro. La exposición prolongada de los rayos solares es una de las principales causas del cáncer de piel. Y de acuerdo a los recientes estudios del cuidado de la piel, los casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo, han aumentado un 10% cada año. Así que vamos a disfrutar del sol con responsabilidad y precaución. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Llévate un protector solar para el rostro, un protector solar para el cuerpo y un protector solar capilar para tu cabello. Así estarás completamente protegido. ¿Cómo lo puedes aplicar de forma ideal? Antes de salir de casa, aplícalo para que ya vayas totalmente protegido. Y cuando llegues a la playa, a la piscina, al campo, a la montaña, a donde sea que quieras disfrutar, no te olvides que la reaplicación será la clave para la protección. Existen muchas opciones de protectores solares buenas en el mercado. Tú puedes elegir el de la marca de tu preferencia, pero te sugiero que siempre es importante que lo elijas según la necesidad de tu piel o según tu tipo de piel. Por ejemplo, si tienes piel grasa, es importante que busques algún protector solar que sea libre de aceites. Así mismo puedes elegir uno si eres de piel seca, si eres de piel alérgica, si eres piel sensible o normal. Pero opciones hay muchísimas. Por ejemplo, este que te muestro aquí es un protector solar que además tiene un pequeño color o un ligero color piel que a mí me encanta porque no necesito ni maquillaje, ni usar bases pesadas ni nada. Ya con el protector solar voy protegida, pero con un toque de color en mi piel. Así como la piel se pone rojita, irritada por el sol, lo mismo le ocurre a nuestro cabello, a nuestro cuero cabelludo y por supuesto a la fibra capilar del cabello. Por eso es muy importante proteger nuestro cuero cabelludo con algún sombrerito o alguna gorra que nos permita protegerlo aún más. Pero las puntas no las debemos descuidar. También existen protectores capilares que pueden ayudar como un escudo protector para el cabello cuando estamos exponiéndolo al sol durante largas horas. Recuerda que el tema de la caída del cabello tiene que ver con lo que ocurre internamente. Pero es muy importante tomar en cuenta que dentro de una de las causas externas que pueden hacer que se caiga nuestro cabello es el sol. Sí, así como te lo digo, porque puede afectar directamente a los folículos pilosos, haciendo que luego nuestro cabello se caiga. Toma las medidas necesarias para cuidar tanto tu piel como tu cabello. Si te vas a exponer al sol por largas horas, por favor intenta evitar en la medida de lo posible bronceadores en la piel que no convienen de ninguna forma. Hace muchos años teníamos la idea de que era bueno para la piel, que nos dejaba un tono bonito, rosadito, agradable, pero lo único que estamos haciendo es atentar con nuestra piel. Si quieres exponerte al sol, siempre, siempre con tu protector solar. Intenta tomar el sol a horas muy temprano en la mañana o finalizando la tarde, porque recuerda que son esas horas donde el sol hace menos daño en tu piel. Así que hazlo con responsabilidad, disfrutando, pero también cuidando tu piel. Si todavía no sabes qué cantidad puedes aplicar del protector solar en el rostro, cuando te lo vas a reaplicar, una forma fácil puede ser llenar tu dedo índice y tu dedo medio completamente. Eso lo vas aplicando suavemente por todo tu rostro, esparces muy bien por toda tu carita, incluso por el contorno de ojos. Pero muy importante que no te olvides que esta reaplicación, cuando estás al aire libre exponiéndote al sol, debes hacerlo cada dos horas. Los lentes no pueden faltar porque van a ayudarte a proteger mucho más el área de contorno de ojos. Recuerda que esa zona es más delgada, la piel allí es un poco más fina, más sensible y es importante un extra de protección. Y si quieres cuidarte un poco más de las líneas de expresión, de las arruguitas que se van haciendo en esa zona, los lentes te ayudarán muchísimo. Al aplicar el protector solar en el cuerpo, no olvides de hacerlo de forma uniforme o pareja. De esta forma estarás protegiendo lo más posible tu cuerpo. No te olvides de las manos, del cuello, del pecho, las piernas y pide colaboración a algún miembro de tu familia para la zona de la espalda. Es muy importante que esta protección sea de forma uniforme y pareja para que todo, todo quede bien protegido. Así que vamos a disfrutar de las vacaciones, a relajarnos, a pasarla bien, a exponernos al sol, pero de forma controlada, durante periodos cortos y controlando esos momentos donde la radiación no está tan alta para poder percibir los beneficios que tiene el sol en nuestra piel. Disfrutemos la vida con conciencia y precaución, cuidando y protegiendo nuestra piel. Antes de irme del video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGlide. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo para que llegue esta información importante a muchas más personas. Gracias por estar conectado conmigo hoy, te dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video. Gracias.